Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como le anuncié desde muy temprano, tenemos la fortuna de contar con el punto de vista, la opinión del doctor Malaquías López Cervantes, prestigiosísimo epidemiólogo y académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina e integrante de la Comisión UNAM para la Atención de la Emergencia del COVID-19. Doctor, te aprecio mucho que puedas estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Ricardo, pues aquí me tienes a la orden tuya y de la audiencia. Gracias, doctor. Así intento describir a grandes rasgos la situación, más de cuatro millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Ya la cifra oficial está a punto de los trescientos mil muertos, aunque sabemos que por la mortalidad registrada por el propio Inegi, podríamos estar hablando de al menos medio millón de muertos. En los días recientes, bueno, el día de ayer, nada más, más de quince mil nuevos contagios, el mayor número en los cuatro meses recientes. Y, sin embargo, el presidente López Obrador dice que no hay que alarmarse por la nueva variante, la Omicron, explicando o intentando justificar la no vacunación de niños. Ahí está la declaración del secretario de salud, que él dice, pues, que no está sugiriendo que si un niño se enferma, que se va a curar con Big Vaporub. No aparece el subsecretario y dice el presidente, le dicen que si tiene, está infectado, dicen que no, que nada más tiene una gripita y por eso no pudo ir ayer, la jefa de gobierno, diciendo que no hay que alarmarse tampoco y que no va a ordenar ningún cambio, a pesar de los contagios. ¿Cómo, qué opinas tú de todo este panorama, doctor? Bueno, Ricardo, creo yo que hemos visto todo lo imaginable y lo no imaginable. Pues, nunca se han preocupado por la salud de la población, ni al principio de la pandemia, ni después, ni ahora. Y afortunadamente, lo que tenemos ahora enfrente, que es la aparición de esta variante Omicron, no solo en México, sino en varios lugares, ha tenido un comportamiento menos agresivo, menos letal que las variantes anteriores. Y bueno, pues, esto lo están utilizando como un argumento para decir que, pues, que todo el mundo se enferme y que nadie se queje. Entonces, creo que lo que estamos viviendo, pues, es una negación de la salud como alguna de las dimensiones importantes de la vida de la población. Y, pues, poniendo por delante el interés político, porque ni siquiera me parece que sea el interés económico, sino el político. Y, pues, vamos a tener que pasar por esto solos, como si no existieran las autoridades. Gracias. Cuando hablas de interés político, ¿a qué te refieres específicamente, doctor? Bueno, pues, creo que hay un proyecto político en el gobierno actual, que, pues, puede que sea respetable, pero que se está aprovechando como un argumento para decir, no se preocupen si se enferman, incluso si se mueren, lo que tienen que hacer, pues, es mantener una línea que me permita a mí mantener el poder. ¿Qué tendríamos? Hablas de que la mejor manera de enfrentar esta situación es un esfuerzo individual y, bueno, presumo que también te refieres a un esfuerzo familiar o de nuestros seres más cercanos. ¿Qué tendríamos que estar haciendo ya, doctor? Bueno, pues, cuidarnos, no estar exponiéndonos a los contagios. Lamentablemente, pues, la población, por lo menos en una ciudad tan grande como la de México, está volcada a las calles, en fiestas, en celebraciones, en actividades comerciales, y se ha pasado por alto ya, aunque nunca lo han recomendado oficialmente, el uso del cubrebocas, la distancia, la higiene, y pues, yo creo que eso es lo que debemos de respetar, mantener una distancia con los demás, no quitarnos el cubrebocas en ningún momento, seguir lavándonos las manos con frecuencia, y pues, ahora sí que compraros, vivir para por rubro. Como, como dijo el secretario de salud. Algo más que puntualizar, mi querido doctor. Pues, creo, Ricardo, nada más que hay que, pues, decirle a la población que traten de mantener la calma si se enferman, que realmente parece que la mayoría de los casos, ya sea porque están vacunados, ya sea porque son gente joven, van a ser menos severos que los anteriores, y que, bueno, pues, no tenemos de otra más que rascarnos con nuestras propias sueñas. Se justifica la no vacunación, esta actitud de no vacunar a los niños entre once y quince, doctor. No, claro que no, pero pues, bueno, me parece que ya si no recibimos donaciones, no hay manera de comprar más vacunas, porque, pues, no, no se ve ni el afán de mantener una buena, un buen ritmo en la vacunación, ni por supuesto ha habido ninguna concesión en términos de vacunar a los niños, argumentando todo lo posible, como que la OMS no lo recomienda, y después toda esta serie de barbaridades que uno no imaginaría que un inmunólogo diga en público, como la de que los niños por tener timón no necesitan vacuna contra este virus. Sí, puede que necesiten contra otros virus, pero no contra este. Entonces, estos son contrasentidos que realmente no podríamos imaginarnos nunca antes, pero que pues hoy están sucediendo por razones no reales. Doctor Malaquías López Cervantes de la Comisión UNAM para la Atención de la Emergencia por el COVID-19. Un abrazo grande, doctor. Gracias como siempre. Te aprecio muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.